Estoy 100% segura que hoy termino con este proyectito que viene siendo mi closet. Le hacen falta dos que tres detalles, así que ¡vámonos recio! En la parte de arriba yo quiero colgar mis chamarras, mis pantalones, mis camisas, entonces lo que voy a hacer, como no tiene para colgar, pues le voy a poner un palo de madera acá. Soy muy inteligente, como no tenía cinta de medirle, corté un mechón al vestido. Se le entregué al don que se encarga de cortar todos estos palos de madera. No lo vi muy convencido, dijo, ¿y ahora qué voy a hacer con esto, morra? Le dije, mire, ¿sabe qué, don? Yo le ayudo para que queden todos muy bien. Bien, resulta que eso era una falla técnica y andábamos cortando los palos incorrectos porque el señor me dio una muy falsa información. Yo le conté mi plan, hasta le enseñé una foto, le dije, mire, creo que quede así, así, así. Y me dijo, sí, arre con la que barre, sí funciona este palo, ¡vámonos! Era muy alterado y pues no, resulta que eran el tamaño incorrecto, pero no pasa nada porque los cambiamos por estos blancos, aunque el otro color sí me gustaba más. Regresando al tema del señor, ¿sabe lo que me dijo? Después de haberle explicado otra vez, mi plan me dijo, ¡Ah, mira, ya te entendí, es que your English is not a good! O sea que mi English está de la chingada. ¿Saben el daño mental que eso me causó en el camino de regreso y va a hablar inglés conmigo misma? Y me di cuenta que el don tiene razón. Tengo 14 años en Estados Unidos y tengo un acentote. Y ni se enojen con el señor, estábamos cotorreando, él y yo no pasa nada. Cambiando de tema, como ustedes pueden apreciar, ya tengo cortinas. Quedé muy sorprendida con el precio, fue una tienda que tiene todas las cosas en rebaja, miren, aquí está. Tómele una fotito y investiguen a ver si la tienen por sus rumbos. Me costaron 20 dólares, viene con 4 cortinas de muy buena calidad. Estamos hablando que en la Target te compras una cortina por 40 dólares. El espejo que ven por aquí no es nuevo, ya lo tenía, estaba en mi cuarto, pero allá como que nomás no encaja. Me gusta más cómo se mira con las cortinas grises. Miren, estas cosas son para colgar los palos por acá y también le van perfectamente al color. Miren nomás, traigo una alergia. No entiendo, mi piel se está refinando, ya no aguanta usar collares chafas. Qué pegas, o sea, toda la vida los he usado, qué pegas, sorry, yo no digo malas palabras. Está muy difícil esto, ahí está el primero por andar midiendo con un cordón, me quedó muy chueco. Y una cosita que sí me da miedo, que si le doy de más, sale el tornillo por acá. Y para que todo quedara fríamente calculado, usé dos cartones. Siéndoles honestas, no me quedo tan calculado, unos me quedaron más arriba, otros más abajo. Ya con los ganchos y la ropa se va a tapar todas mis regadas. Ah, bueno, es con lo más interesante y lo más divertido que es colgar la ropa. Esos ganchos son para ropa de niño chiquito, pero son los únicos que le caben ahí. Los pantalones que voy a colgar son más como de vestir, esas pijamas que están por ahí. Ya todo lo de mezclilla lo voy a acomodar en el closet original del cuarto. Lo mismo va para todas las chamarras y los suéteres que pues sí están muy abrumadoras. ¿Abrumadores? Ay, no sé cómo le digas, pero van a ir en el closet de por allá. Estoy analizando cada prenda, no voy a colgar nada que no me ponga. Prefiero tener tres garras, pero que sí use al tener el closet repleto de ropa intocable. Porque pues nunca me la pongo. Miren, lo que están viendo aquí es una sección para todas mis blusitas de salir, la otra para todas mis camisetas y sobra una que va a ser para todas mis mallas de ejercicio. Y bueno amigos, esto es todo por este video. Así es como va quedando, porque todavía me falta sacar toda la ropa que me queda ahí mugrosa. Y la que tengo, la lavadora y secadora, pero me encanta. Me encanta, me encanta, me encanta. ¿Ustedes qué piensan? ¿Qué le puedo agregar? ¿Qué le puedo quitar? Gracias, bye. ¡Gracias!